Con un masivo y entusiasta público se llevó a cabo el domingo recién pasado el Encuentro Rural de Cueca en el Gimnasio del Liceo del Agustario Ramírez de Osorno. La actividad de rescate del baile nacional, que se desarrolla ya desde hace unos 25 años, contó con la participación de parejas de diversas categorías representantes de nueve sectores rurales. Tratamos de conservar por hartos años ya una actividad que viene muy bonita y todos los años llenamos el gimnasio y eso nos pone contentos y nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones. El mundo campesino siempre trata de mantener y luchar por mantener las tradiciones en esta época, en el mes patrio, en el mes del cumpleaños de nuestro país. Grato de estar acá apoyando a cada una de las parejitas que vienen a competir. Este año nueve sectores compitiendo respondieron muy bien y feliz por ello y agradecerle también al municipio por todo el apoyo que nos da apoyando todas estas actividades para que no se pierdan con el tiempo. He estado tres meses ensayando en mi casa y en la sede de allá y estoy súper feliz porque es mi primera vez que bailo cueca. Es importante sobre todo recordar lo que es las cuecas rurales de los niños porque es una ventaja y un beneficio para juntar a la comunidad que es lo más importante y es la familia. ¿Y ahora cuántas personas vienen a participar de su sector? Tengo dos infantiles y una juvenil. Gracias a Dios nos fue bien, sacamos un segundo lugar de una infantil que es igual de bueno para nosotros, siendo el segundo año consecutivo que participamos en las cuecas rurales. Bueno, como ven, se ha terminado con una fiesta todos bailando y es lo que se busca con este encuentro rural de cueca. La idea es que los sectores campesinos puedan juntarse y rendir honor a nuestro baile nacional, a nuestras tradiciones. Este es un evento que ya lleva aproximadamente 25 años desarrollándose y como vemos siempre, siempre, la participación es masiva donde muchos sectores se congregan acá en los hornos para tener una tarde de folclor, una tarde de alegría y poder compartir y celebrar el cumpleaños de la patria como corresponde. Y la verdad es que da mucha alegría verlos como disfrutan en este momento que está hecho para ellos. Así que nos sentimos tremendamente felices por la participación, por los ganadores, por las barras, por la alegría que esta tarde se vivió acá en el gimnasio del Liceo López Obramir. El alcalde felicitó a los vecinos y vecinas por su participación y a la presidenta de Unión Comunal de las Juntas de Vecinos Rurales, Mirta González, por contribuir a preservar esta valiosa actividad que promueve nuestras tradiciones y que desde hace ya más 25 años organiza el municipio. El Edil junto con los concejales felicitaron a los ganadores de las diferentes categorías.